Y arriba esa baluna, mi papá De pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de Criniti a Bonaparte Vamos a ver, a ver que quiero a buen paisano con placer Para nuestro estado, de pueblo en pueblo, un alma de aventureros Vamos a ver, a ver que juego un buen aplauso merece Vamos a ver, cómo se llevo en esa banda Y así suena la tromba, sin la noche en dos Y aquí al día en 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 día Vamos a ver, cómo andamos yo De pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, y aquí estoy Y aquí viene desde Julián de Guerrero, la tercera generación de la familia Ocampo Ahora y en los ruedos lo vemos, es Óscar Ocampo Jr. de Rancho Los Destructores de Julián de Guerrero ¡Venga el aplauso! Ahí está para todos ustedes, que cuando nos llame, señal Donde las praderas son verdes, el agua transparente y pura como el cristal Y toda la estabilación de triunfo y gloria para nosotros los jineros Cuando llegue el último inevitable alempeo, nos llame, señal contigo Los digas, pasa hijo, bienvenido en el rey ¡Venga el aplauso! ¡Venga Ariadna Cícero! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Venga el ¡Vamos a agradecer! ¡Vámonos! Se viene la primera, se llama Hombre Gato, aquí viene el marito de Pascualó. ¡Fuerzas y se llegaron a la jugada! ¡Ahí salió este ejemplar! ¡Ahí llegará! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, hijo de la chingada! tan guapo y joven, y ya abuelo son chingadera, me salió Cusca, me salió Cusca, ¿qué hacemos? le gustó el pájaro, le gustó el pájaro, chamaca, ya me hizo abuelo, ¡oh! ¡listo, listo, 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 listo! ¡Caira! ¡Señor, el último gol de la diosa de Santa Catana! ¡Majino, veamos! ¡Sí, señor! ¡Se vio la jugada, se 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 vio la jug El nuevo intento de la vuelta bonita, sabrosa, el multicolor y la presa se va, se queda, se queda, se queda, se fue, se fue, se fue. ¡Ven, saludos! ¡Vamos! ¡Quinta, se lo cifra! ¡Quinta, se lo cifra, chingados! ¡Atramento! ¿Qué hace afuera? ¡Vamos! ¿Qué es toque el otro? ¡No, no, no! ¡Me envuelva el otro! ¿Y qué es toque el otro? ¿Y qué le hizo? ¡Vamos! Aquí, siguiente escalones, el número tres. ¡Cajón de la Pama! ¡Cajón de dinero! ¡Ahí está el joven terrero que es de nuevo! ¡Aprovecha, Mariana! Aprovecha, Mariana! ¡Sí, mi gente! ¡Ahí está Piero! ¡Sí, señor! ¡Venga! 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 ¡Venga, sí Señor! ¡No se apliquen y se aplica, muchachos! ¡No se apliquen y se aplica ya está! ¡Venga! ¡ ¡Oh sí, mi gente! Brindele el aplauso, ganadero y gigante. Ahora pues, salve a mi raza hermosa. Nosotros sí que estamos y hago para que le dedique bonito. Se llama mi enemigo. Mi enemigo esta raza. Nueva a mi corte. Vamos a ver el segundo enemigo. Aquí viene el punto. ¡Viva mi corte! ¡Viva mi corte! ¡Viva mi corte! ¡Gracias, gracias. ¡Viva mi corte! 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 ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima que sea un poquito! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Masiando la cintura! ¡Vamos a ver! ¡Es el chiquito presa la música! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Y rito de esa negociación! ¡Vamos a ver! ¡Aquí el dominio de los estriptores! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vaya! 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 Es el rey de virtudes, es el travieso que se enchuza y ahí le están ganando el titón. Ahí le va el cambio, ahí sigue la turbada, vamos a ver mi gente, vamos a ver, sí señor. Y eso está con esa noche, son los destructores. Y eso está con esa noche, son los destructores. Y eso está con esa noche, son los destructores. ¡Fuerza campeona, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes. ¡Fuerza campeona, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes. ¡Fuerza campeona, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes. ¡Fuerza campeona, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes. ¡Fuerza campeona, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes, es el rey de virtudes. ¡Y señoras y señores! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Bajando a la noche! ¡Apocada! ¡Jule! ¡Apocada! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Ahí estáis! ¡Ya están pegando los cabezales! ¡Ya están pegando los cabezales! ¡No hay nada! ¡Viva la noche! ¡Apocada! ¡Ja estáis! ¡Aplausos! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Tení que den aplausos! ¡Que te envíe a Dios! ¡Ay, chiquitita! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Qué es lo que se hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a los dos que hay que los corrompas y le corren por saco y a cada mano! ¡Aquí viene el gol! ¡Aquí viene el gol! ¡Y a los dos que se ven! ¡Gracias, Blaseñ Y a los dos que ven! ¡Aquí viene el gol! ¡No podemos encontrarse ¡Aquí viene el gol! ¡Gracias! 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 ¡Mobles señoras y señores! ¡Ha sido la jugada! ¡Esta no se acaba hasta que se acaba! Ni modo Y ahora cuenta que estaba con su mamada Que es penalti a favor de la América Pásale, jinete Pásale, jinete